Gracias. Gracias. Se trata de una colaboración que ya existe con el SACIL entre la Universidad de Valladolid y la Universidad de Burgos para la realización de estas PCRs y nos va a ayudar a contar con medios diagnósticos suficientes para las siguientes fases de esta pandemia. También desde la Consejería de Sanidad se nos comunica 27 declaraciones de emergencia para adquisición de EPIs y test diagnósticos y la contratación de vuelos de transporte ya realizados. Se han destinado una inversión de 37 millones de euros para la compra de 11.518.000 equipos de protección individual, más de 300.000 test diagnósticos y la contratación de 13 vuelos de China-España para el transporte de todo ese material que consiste en batas, buzos, gafas protectoras, guantes, mascarillas y varios tipos de pantallas faciales y pruebas de detección. Por parte de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural se nos comunica la autorización de los convenios entre la Consejería de Agricultura y cinco comunidades de regantes para invertir un total de 79 millones de euros en modernizar el regadío de 7.500 hectáreas. Se trata del Canal Alto de Villares, un total de 24 millones para 2.200 hectáreas y 2.480 regantes. La Presa de la Tierra en León, 1.350 hectáreas, 1.970 propietarios, 14.700.000 euros. El Canal de Belilla de la Reina, 962 hectáreas en León, 1.139 regantes, 9 millones de inversión. El Canal de Pisuerga, entre Burgos y Palencia, 1.727 hectáreas, 1.000 regantes, 17 millones y medio de inversión. Y el Canal de San José en Zamora, 12 millones de euros, 1.176 hectáreas, 382 propietarios. También, por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería, se nos informa de la inversión de 3,6 millones de euros en obras de drenaje de regadío en la zona de Arabayona, en Salamanca, zona que tiene problemas de inundaciones para los que se destina estos 3,6 millones de euros destinados al drenaje de dicha zona. Desde la Consejería de Economía y Hacienda, se nos informa del cumplimiento en materia de morosidad durante el ejercicio 2019, de decirles que la Junta de Castilla y León pagó su factura a 28 días, por debajo del plazo máximo de 30 días, y más de 10 días por debajo de la media nacional, que fue 37,5 días. En 2019 se pagaron facturas por valor de 2.631 millones de euros, 1.700 de los cuales correspondieron a la Consejería de Sanidad. Desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se aprueba la licitación de obras de mejora de la carretera entre las localidades leonesas de Villadangos del Páramo y Balcabado del Páramo, por un importe de 6,8 millones en la carretera León 413. También se aprueban 3,6 millones para el mantenimiento y la renovación de los equipos de la red de la Administración de Castilla y León. Se trata de la contratación del servicio de mantenimiento general y renovación y evolución tecnológica de los equipos de red de nuestra Administración, de la Administración autonómica. Es un contrato indispensable para el funcionamiento básico de los servicios prestados por la Administración de la comunidad, ya que afecta a la disponibilidad y a la seguridad de las infraestructuras y servicios de las tecnologías de la información y de la comunicación del sector público autonómico, asunto especialmente importante en las actuales circunstancias derivadas de la crisis sanitaria. Por otra parte, la Consejería de Economía y Hacienda, en forma de la inversión de 600.000 euros para facilitar información de los productos y servicios de apoyo a las empresas y autónomos ante esta situación de crisis, son 630.000 euros destinados a campañas de promoción de los instrumentos financieros del ICE creados a efectos de paliar esta crisis. También la Consejería de Familia e Igualdad destina una subvención directa de 270.000 euros al Consejo Comarcal del Bierzo para atención a personas drogodependientes. Desde la misma consejería se destinan 1.450.000 euros para financiar el funcionamiento de los puntos de encuentro familiar en Castilla y León, a través de la Asociación de la Protección del Menor a Prome, entidad con la que esta consejería financia conjuntamente estos puntos de encuentro. La Consejería de Empleo e Industria, en forma de los 200.000 euros destinados a la institución ferial de Castilla y León para financiar su actividad, así como los gastos asociados a la construcción del hospital de campaña en la feria de muestras. Y, por último, la Consejería de Transparencia a la Nación del Territorio y Acción Exterior trae la aprobación definitiva del nuevo Código Ético, aprobación que ya se realizó por parte de la Junta de Gobierno, fue tramitada también en el Parlamento Autonómico, y solo le quedaba este último trámite, trámite que consideramos de una especial urgencia en estos momentos, porque si hay un momento en el cual nuestras Administraciones públicas deben de demostrar su exigencia, sus niveles éticos y su compromiso, desde luego es en estas circunstancias de crisis que afectan a toda nuestra comunidad. Dicho esto, doy la palabra a la consejera de Sanidad para que informe de la situación sanitaria, y con posterioridad les informaremos de lo debatido en el Consejo de Gobierno sobre el plan de desescalada de la Junta de Castilla. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Hoy, como ustedes saben, seguimos en la octava semana de confinamiento, estamos en el día 53 desde la declaración del estado de alarma, y hoy quiero mandar mi agradecimiento a la Organización Mundial de la Salud, a la OMS. En estos meses ha jugado un papel muy relevante, pese a que su papel en algún momento ha podido ser cuestionado, pero la realidad nos ha mostrado que es muy necesaria tener una organización de este tipo. Una crisis sanitaria se resuelve con criterios sanitarios epidemiológicos. Se ha podido haber quejas en un inicio por la tardanza en el confinamiento, ahora no queremos que estas prisas malogren lo conseguido en estas semanas. Y ayer, el presidente, el director de la Organización Mundial de la Salud, volvió a pronunciarse sobre el proceso de desescalada en el que ahora tanto España como otros muchos países de nuestro entorno están inmersos. Su director general advirtió de que el riesgo de volver al confinamiento es muy real, si no se gestiona bien la transmisión del virus, especialmente en los países que comienzan la desescalada. Especialmente aquí en España, que vamos a iniciar la desescalada, tenemos que ser muy prudentes. Y no tenemos que olvidar lo que acabo de decir, una crisis sanitaria se debe resolver y abordar con criterios sanitarios y epidemiológicos. Yo entiendo que haya muchas personas que quieran salir, empresas que quieran abrir, adolescentes que se quieran reunir este fin de semana, pero lo que sí es cierto es que la prudencia durante estas semanas puede llevar a que tengamos un verano mucho más tranquilo. Pero si eso no lo hacemos, volveremos probablemente a la casilla de salida. Y esa yo creo que puede ser insoportable para todos nosotros como personas y, desde luego, para el sistema sanitario lo puede llegar a ser. El número de casos confirmados en España son 221.447 confirmados por PCR y, además, 26.070 fallecidos. Cifra que no se nos tiene que olvidar a ninguno de nosotros. No es un número, son personas, son seres humanos. No hemos podido verles en la prensa porque, evidentemente, allí no estaban las cámaras de televisión para grabar los sepelios, que no han podido realizarse porque una de las cosas terribles que ha tenido esta pandemia es la soledad en la que han fallecido estas personas, estas 26.000 personas a las que les debemos todo el respeto porque, desde luego, tenemos que hacer todo para que esto no se vuelva a repetir. Si vamos a los casos de Castilla y León, tenemos 22.537 casos en total, de los cuales 17.625 han sido confirmados por PCR. Nuevos confirmados por PCR, 105 en las últimas 24 horas. Recuerdo que ayer fueron 90 y, en martes, 98. Seguimos teniendo casos nuevos. Si vamos por provincias, tenemos Ávila, con un total de 1.535 nuevos por PCR, 12 en las últimas 24 horas. Burgos, 1.882 nuevos por PCR, 21. León, 2.540, 16 nuevos en las últimas 24 horas. Palencia, 886, 7 nuevos. Salamanca, 2.732, 10 nuevos. Segovia, 2.368, 6 nuevos. Soria, 1.200, 7 nuevos. Valladolid, 3.941, 15 nuevos. Zamora, 541, 11 nuevos. Estamos declarando casos todavía y viendo, además, que tenemos repuntes en los casos por PCR. Pero si nos vamos a nuestro sistema de declaración obligatoria, que, como ustedes saben, y digo todos los días, el COVID-19 es una enfermedad de declaración obligatoria urgente. Y nuestros médicos, y especialmente nuestros médicos de familia en atención primaria, declaran todos los casos a través de Medora. Indican que hemos tenido registrados en Medora 59.739 casos y que en activo, a día de hoy, tenemos 36.507 casos. Pero seguimos declarando casos. Y lo peor es que hoy hemos declarado 950 casos de ayer a hoy. El miércoles tuvimos 708, el martes 838. Tenemos nuevos casos. Tenemos un repunte. No es grande, pero tenemos un repunte claro. Como ustedes saben, son siete a diez días los que necesitamos para ver si se produce un repunte después de las iniciativas que tenemos. Y hace diez días que tuvimos la iniciativa de la salida a la calle con nuestros niños. Con lo cual, cuidado. Toda iniciativa que tenemos, todo lo que hacemos, va a tener pequeñas consecuencias. Serán menores si hacemos bien las cosas. Serán menores si tenemos en cuenta la distancia social. Serán menores si hay higiene de manos. Pero, evidentemente, tenemos que ser muy cautos con la incorporación a nuevas medidas. En cuanto a los casos hospitalizados, tenemos 723. La ocupación media de camas en nuestros hospitales es de 38% y en las UCIs extendidas es del 49%. Los hospitalizados, como decía, en estos momentos son 723, que suponen un 2% del total de casos. Y tenemos 583 personas que están en planta. Tenemos 36 pacientes menos que ayer hospitalizados. En casos UCI tenemos 140 casos en la UCI, dos de ellos confirmados en las últimas 24 horas. Suponen un 19,4% del total de pacientes hospitalizados. Tenemos 9 pacientes menos que ayer en la UCI. Fallecidos en los hospitales. En las últimas 24 horas han fallecido 12 personas en nuestros hospitales. En estas semanas han fallecido un total de 1.876 personas. Quiero, como todos los días, trasladar mis condolencias a todas esas familias que han visto segadas las vidas de sus familiares y, además, con mucho dolor porque no pueden hacer un duelo. El duelo es muy complejo porque no han podido despedirse de ellos. Creo que les debemos a todos ellos que esto no vuelva a pasar. Por lo tanto, nos parece fundamental que cuidemos estos datos. Es cierto que no han tenido probablemente toda la trascendencia que pueden tener otros fallecimientos porque no hay fotos en los periódicos de ellos, porque no ha habido sepelios, porque no hay fotos del sufrimiento en los hospitales de esas personas que estaban en las uvis en situaciones terribles, porque no hay fotos de las personas que están ingresadas o han estado ingresadas. Pero lo que está claro es que es una realidad. Es una realidad que nos obliga a todos a una premisa fundamental y es la prudencia. No puede volver a suceder y esto depende de todos nosotros. Las altas que hemos tenido en las últimas 24 horas han sido 82 altas y, en total, ha habido 7.231 altas. Los profesionales en contacto con COVID seguimos realizando pruebas a nuestros profesionales. El objetivo es llegar al 100%. Hemos hecho pruebas ya de 16.663 profesionales, un 38,4% del total. 2.786 han sido positivos, un 6,4% del total. Y se han incorporado 1.850 profesionales. He de decir que, evidentemente, no nos consuela tener una cifra del 12% de profesionales afectados, pero también es verdad que la media nacional es muy superior a la nuestra. También es verdad que todos y cada uno de nosotros hemos hecho mucho esfuerzo para tener equipos de protección individual para nuestros profesionales. Nuestro ideal hubiera sido 0%, pero lo cierto es que no es una cifra mala. Debería ser mejor, pero de ahora en adelante estamos seguros que con el trabajo de todos y cada uno de nosotros, de todos los profesionales, vamos a conseguir que haya una minimización del riesgo en los profesionales. En cuanto a las pruebas realizadas, hemos alcanzado las 198.324 pruebas, de las cuales 98.747 son pruebas de detección molecular, es decir, PCRs, siendo positivas el 18,1%, y 99.577 son test, siendo positivos el 6,8%. Quiero reiterar lo que he dicho al inicio, es mi agradecimiento a la Organización Mundial de la Salud. Yo quiero comentar sus últimas recomendaciones un poco más ampliamente que lo que he hecho al inicio. Ayer la Organización Mundial de la Salud, la OMS, volvió a pronunciarse sobre el proceso de desescalada en el que ahora tanto España como muchos otros países de nuestro entorno estamos inmersos. Su director general, Tedros Adhanom, advirtió de que el riesgo de volver al confinamiento es muy real si no se gestiona bien la transmisión del virus, especialmente en los países que comiencen la desescalada. Volvió a insistir en las necesidades de tomar medidas adaptadas a cada región y la necesidad de mantener una vigilancia firme de los casos antes de iniciar el proceso a gran escala, aconsejando que la transmisión estuviese controlada. Hizo especial hincapié en que los sistemas sanitarios deben estar preparados para detectar, aislar, probar, tratar y rastrear todos los contactos de un caso confirmado. Y estos principios, sus principios, son nuestros principios. Son altamente coincidentes con lo que nosotros queremos hacer en Castilla y León. Somos la comunidad autónoma que quizás hayamos solicitado un menor porcentaje de territorio para avanzar de fase, pero la situación epidemiológica y la prudencia nos aconsejan desescalar paulatinamente, manteniendo una vigilancia constante sobre las zonas propuestas y controlando cada caso que aparezca. Nuestra situación epidemiológica no es ni mucho menos peor que la de otras comunidades autónomas en cuanto a casos declarados, profesionales contagiados, ingresos o tasas de letalidad, pero creemos que el rigor técnico y sanitario debe regir todo el proceso. El que el Ministerio de Sanidad no haya definido umbrales mínimos o máximos nos está produciendo una grandísima variabilidad en cuanto a la utilización de criterios para solicitar el paso a fase 1. Y es algo que nosotros lamentamos y hemos comunicado de manera reiterada al Ministerio que lamentamos que no exista esa herramienta única y uniforme, aunque haya más criterios que valorar, pero que hubiera al menos una misma manera de medir los criterios epidemiológicos y sanitarios en todas las comunidades autónomas y en todas sus zonas. Se nos ha citado esta noche a una reunión bilateral en el Ministerio de Sanidad a fin de discutir nuestra propuesta, nuestra propuesta territorial, que nuestro vicepresidente contará ahora en relación a las zonas que pasan a la fase 1. Entre ayer y hoy el Ministerio está estudiando toda la documentación remitida y nos comunicarán la decisión. Esperemos entre esta noche y mañana. Reitero que a las nueve y cuarto de la noche estamos citados para valorar estos extremos. He de decir que hemos remitido una inmensa documentación que justifica técnicamente todas nuestras propuestas. Esta tarde volvemos a reunirnos otra vez con los gerentes de atención primaria y con los gerentes de atención hospitalaria y con los gerentes asistenciales de área para seguir trabajando de manera unida y uniforme todos en la desescalada, con propuestas concretas, además de la adaptación que cada uno de ellos tiene que hacer a sus diferentes ámbitos de responsabilidad. Queremos recordar a nuestros ciudadanos que lo han hecho muy bien. Yo creo que lo han hecho muy bien, pero que tenemos que ser todos muy prudentes. Yo quiero que sepan ustedes que seguimos declarando casos nuevos, que el coronavirus sigue estando entre nosotros, que seguimos teniendo transmisión comunitaria, que queremos en las zonas que declaramos como verdes llevarles a una zona en la que sea como la fase inicial en la que lo que éramos era muy pulcros a la hora de detectar un caso, vigilarlo epidemiológicamente. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Tenemos que recordar que hay personas que pueden ser positivas, que en un inicio de sus síntomas pueden estar contagiando el virus y a veces están con muy pocos síntomas o quizá ninguno y que a lo mejor lo podemos confundir con otros procesos. Tenemos que no relajar nuestras medidas de promoción y nuestras medidas de prevención y de protección. En este momento, yo que muchas veces he dicho que la mascarilla era evidentemente complementaria y que en una fase inicial de transmisión comunitaria he insistido que la clave era la cuarentena social. Si levantamos algo la cuarentena social, tenemos que ser especialmente cautos con las medidas de precaución universal, el lavado de manos, la higiene respiratoria, la distancia social de dos metros. Y si esa distancia social no la podemos de alguna manera garantizar, tenemos que utilizar las mascarillas. Hay muchas personas que todavía siguen hospitalizadas, hay muchísimas personas que siguen sufriendo todavía en nuestros hospitales, en nuestra comunidad, que estoy segura, porque así nos lo han hecho saber, que agradecen mucho sus mensajes, sus cartas de apoyo, sus dibujos o sus poemas. Por favor, siguen remitiéndolos al correo electrónico apoyo-afectados-covid19-saludcastileon.es. Recordar a todos los ciudadanos, también a los que tienen pérdidas de familiares muy cercanos, que tenemos un teléfono a su disposición de apoyo psicológico en estas situaciones. Es el 940-50-30. El que ustedes no les vea no quiere decir que no existan. O sea que, por favor, apoyo a todas estas personas que aún están sufriendo. Seguimos teniendo una fase de transmisión comunitaria del virus. Seguimos declarando casos. No debemos bajar la guardia. Si las condiciones epidemiológicas mejoran en los próximos días, las zonas pasaremos a una siguiente fase. Y poder pasar de fase depende de todos y cada uno de nosotros. Mantenernos aislados cuando tenemos síntomas. Mantenernos en cuarentena cuando lo debemos de hacer. Respetar los horarios. No mezclarnos los unos con los otros. Y mantener la distancia social es lo que hace que podamos normalizar algo en nuestra vida y que podamos proponer ir pasando a fase uno. Pero depende de nosotros. No es algo que prohíbamos nosotros. No es algo que prohíba la consejera de Sanidad. Son criterios objetivos epidemiológicos y sanitarios que perder dos semanas en este momento no es perder, es recuperar posibilidades de tener una normalidad un poquito mejor y más garantizada en los próximos meses. Muchísimas gracias. Bueno, quisiera comentar también, antes de pasar al asunto de la fase uno, que hoy también hemos recibido el informe PISA, el resumen del informe PISA, que nuevamente vuelve a colocar a nuestra comunidad entre las mejores del mundo, número cinco, y no solo en conocimientos, no solo en habilidades, es una cosa que también es muy importante en equidad. Somos la comunidad, no solo que tiene mejores resultados de informe PISA, sino los resultados más igualitarios. Perdón, no hay diferencias entre mundo rural, mundo urbano, hombres, mujeres, público o privado. Eso es una de las cosas que nos hace sentirnos muy orgullosos, porque esta comunidad trata a todos por igual y obtiene resultados en todos los casos por igual. Sobre el asunto del plan de desescalada y del informe de capacidades estratégicas que ha remitido la Junta de Castilla y León al Gobierno, quisiéramos hacer algunas consideraciones que se han valorado esta mañana a la Junta de Gobierno. En primer lugar, nosotros valoramos muy positivamente la prórroga del estado de alarma. ¿Por qué? Porque el estado de alarma nos permite tomar medidas, permite tomar medidas que de otra manera no se podrían tomar. Voy a enseñarles una gráfica, porque quizás alguien ha olvidado dónde estamos. Miren, estos son los casos confirmados nuevos en Castilla y León. Esto es aquella semana del 8 al 15 de marzo. 9 casos, 10 casos, 24 casos, 7 casos, 21 casos. Esa fue la semana que perdimos. Aquí estábamos pidiendo el estado de alarma. Aquí estábamos preveyendo lo que iba a suceder. Y aquí no tomamos ninguna decisión. Esto es donde estamos ahora. 380 casos, 437 casos, 340 casos. Esta es la situación. Donde estábamos cuando no tomamos medidas y donde estamos ahora. Quiero que esto se recuerde bien porque la relajación de medidas puede volver a traer este otro mapa. Y este mapa es un mapa dramático. Este es el mapa de las tasas de letalidad, de mortalidad por 100.000 habitantes en España. Aquí hay provincias en negro, oscuro y otras que no han tenido casi letalidad. Nadie cree ni nadie debería de creer que debe de tratarse igual unas provincias que otras. Esto son personas. Son personas que han perdido la vida. Y que han perdido la vida entre otras cosas por la relajación o por la lentitud a la hora de tomar medidas. Por eso pedimos el estado de alarma. Pedimos el estado de alarma para que el gobierno tomara decisiones duras, difíciles, necesarias para evitar que se vuelva a producir este repunte de la mortalidad para evitar que este mapa continuara extendiéndose. Por eso pedimos el estado de alarma. Y por eso pedimos desde este gobierno que se establecieran criterios objetivos. Criterios objetivos que hicieran que cuando hubiera que tomar una decisión sobre si se vuelve al confinamiento o sobre si no se avanza esa decisión se tomara de manera automática y objetiva y se perdiese la presión y la negociación política. Por eso de manera reiterada como ha dicho la consejera nosotros hemos pedido al gobierno que estableciese esas tasas. Desgraciadamente a día de hoy esas tasas no son públicas y desgraciadamente tengo que decirlo nos parece una irresponsabilidad una absoluta irresponsabilidad dejar que esa toma de decisiones no esté marcada por criterios objetivos sobre tasas de infección tasas de contagios sin contacto epidemiológico conocido o cualquier otro de los criterios objetivos que se pueden manejar incluido el de los ingresos sin embargo solo se nos dice oiga si usted tiene recursos suficientes para atender la avalancha usted puede pedir pasar a fase 1 porque así yo no me hago responsable se hace responsable usted que es el que lo pide hemos visto en el día de ayer cosas sorprendentes y yo tengo que decirlo con toda la claridad del mundo vamos a pedir todos avanzar de fase porque así la decisión no recae sobre mí recae sobre los expertos y por último hemos visto decir a un miembro del comité de expertos designado por el gobierno oiga mire no voy a dar los nombres de los expertos porque así nadie le expresiona yo no sé en qué país vivimos no lo sé no sé si hay nadie que sea consciente de que nos hemos jugado la vida de miles de españoles y nadie quiere hacerse responsable de tomar una decisión esta junta de gobierno no entrará en ese juego esta junta de gobierno es responsable si los otros no ponen los indicadores los pondremos nosotros los pondrán nuestros expertos nuestros expertos sí tienen nombre nuestros expertos son epidemiólogos es Nacho Rosel son virólogos como Eiros que ha sido director del centro de la gripe nuestros expertos tienen nombre pero no hace falta que se oculten porque la responsabilidad es de los miembros de la junta del gobierno de la junta que naturalmente asume su responsabilidad en una crisis y no se oculta detrás de nadie y no nos vamos a ocultar vamos a tomar decisiones pensando en el bien de nuestros ciudadanos y a este respecto no hay ninguna disensión ni discusión en el seno de la junta de gobierno pero tengo que decir que lo que ha ocurrido el día de ayer no deja de sorprenderme no deja de sorprenderme que con este mapa todo el mundo crea que se deben de tomar las mismas decisiones y que con esta curva de casos todo el mundo crea que estamos aquí o que podemos estar aquí yo no lo entiendo no lo entiendo desde el punto de vista epidemiológico no lo entiendo desde el punto de vista sanitario y lo que es más grave yo voy a decir no lo entiendo desde el punto de vista moral la política tiene que tener no solo economía no solo votos no solo interés político debería de tener algo de responsabilidad moral y no asumir la responsabilidad moral en una crisis como esta desde mi punto de vista es absolutamente incomprensible hemos explicado pues a la Junta de Castilla y León a todos los miembros del Consejo de Gobierno el contenido del informe cuáles son las zonas de salud por qué pedimos estas zonas de salud qué población ocupa cuántas residencias hay cuáles son nuestros materiales de reserva para atenderlo hay que decirles que en este momento hay un stock de más de 15 millones de mascarillas 16 millones perdón 17 millones de mascarillas más de 1 millón 800 mil batas más de 300 mil buzos más de 8 millones de pares de guantes más de 400 mil pantallas tenemos el stock suficiente para poder atender esta desescalada he de decirles que las zonas que se proponen en este primer momento son zonas con cero contagios para ser capaces de asegurar la trazabilidad de que cada caso nuevo que haya en esa zona podamos asegurar los contactos y no se vuelva a organizar el incendio que se organizó en su momento he de decirles también que estamos trabajando sobre el desarrollo de una app propia en caso de que el ministerio finalmente no se decida para ayudar también en la trazabilidad sabiendo que esta no es una herramienta mágica y que no va a resolvernos todos los problemas pero entendemos que la trazabilidad es importante si las fases de desescalada van bien si no se producen rebrotes si somos capaces de controlar la desescalada la aparición de nuevos brotes y la trazabilidad nuestras propuestas irán siendo cada vez más ambiciosas pero de manera progresiva naturalmente no nos mantendremos siempre en casos cero si vemos que progresamos con seguridad que progresamos con tranquilidad pero si no son casos cero será incidencia acumulada en los últimos 14 días será un criterio epidemiológico no será un criterio político no será un criterio de respuesta a una presión social económica o política esta junta no va a responder a eso en estas circunstancias somos plenamente conscientes de la necesidad de avanzar somos plenamente conscientes de la caída del PIB más de un 8% de caída del PIB pero sabemos que una o dos semanas son decisivas dos semanas en marzo provocaron miles de muertos un retraso de una semana en la toma de decisiones en marzo provocó miles de muertos nosotros no jugaremos a eso entendemos las necesidades de todos entendemos las necesidades del comercio estos días mucha gente mucha gente nos ha pedido comerciantes en la hostelería nos comunican su necesidad de abrir y nosotros la entendemos y vamos a intentar atenderla en el menor tiempo posible pero hay comerciantes y yo quiero recordar especialmente a alguno de ellos como era mi compañero de colegio que era gerente de Flecoster que no irá a la fase 1 nunca más vamos a comenzar entonces con el turno de preguntas lo iniciamos con el vicepresidente y portavoz Gadea Gutiérrez diario de Burgos la ciudad de Burgos está registrando 40 nuevos enfermos a diario por lo que el anuncio de que el cambio de fase se hará tras 7 días sin casos ha generado confusión y más incertidumbre ¿es consciente la junta de que esta situación puede prolongarse semanas? ¿cuándo contestará el ministerio la propuesta de Castilla y León? ¿qué harán si avanzado mayo seguimos sin cero contagios? Bueno como le he dicho nuestra propuesta inicial es para las zonas rurales es una propuesta que intenta ir sobre seguro vamos a ver cómo evolucionamos estas primeras semanas nosotros somos conscientes de que no debemos de tratar igual las zonas urbanas que las rurales pero sí que debemos ir a un marco geográfico que es el del municipio y debemos de ir a unas cifras de incidencia acumulada en los últimos 14 días que sean tolerables vamos a ver qué es lo que ocurre aquí vamos a ver lo que ocurre en el resto del territorio nacional nosotros tenemos esta estrategia prudente esperamos que entre la noche del viernes y la mañana del sábado según se nos ha informado se nos conteste a la propuesta de la Junta y según se nos conteste pues iremos tomando decisiones Leticia Sánchez Castilla y León Televisión el gobierno asegura que no facilitará los nombres del comité que decidirá sobre la desescalada en cada comunidad para evitar la presión aunque ya algo ha comentado qué le parece parece inaudito me parece inaudito que en un país democrático occidental los expertos tengan que ir encapuchados yo no sé en qué país vivimos no lo sé desde luego nosotros nuestros expertos son gente de reconocido prestigio nos asesora pero lo que le digo al gobierno y a este país es que la responsabilidad en ningún caso recae sobre los expertos aquí hay una responsabilidad política que hay que asumir con los informes de los expertos pero la responsabilidad política la asume el gobierno Laura Cornejo el diario punto es para ambos en el supuesto de que Madrid entrase en fase 1 cómo afectaría Castilla y León y qué plan B tiene la Junta para evitar un repunte de casos debido a la cercanía con esa comunidad en principio en la fase 1 la movilidad sigue restringida por tanto no debería de afectarnos nosotros vamos a exigir naturalmente al gobierno que mantenga los controles estrictos de movilidad entre provincias por tanto en esta fase 1 no insisto no debería de afectarnos tenemos un plan B para evitar el repunte sí tenemos nuestro plan B que es mantener todas nuestras capacidades y no dar pasos que provoquen una situación de avalancha o de saturación en el sistema sanitario por eso tenemos especial cuidado en las provincias de Segovia Ávila y Soria para que esto no se produzca Gorka Ruiz Agencia EFE ¿qué le parece que todas las comunidades salvo Cataluña y Castilla y León hayan pedido pasar a la fase 1 realmente es tan mejor que Castilla y León o sus gobiernos son unos imprudentes e irresponsables y en concreto por la cercanía a nuestra comunidad ¿qué le parece el caso de Madrid donde co-gobierna el PP con Ciudadanos? ¿qué le parecería que los madrileños puedan ir de cañas mientras que en Castilla y León no podemos visitar a nuestros familiares? Nunca en mi vida política pensé que tendría que decir esto pero no he de decir que me asombra a tener que decir que Torra ha sido más sensato no diré más Álvaro Hernández Cadenaser ¿cuánto dinero espera recibir la Junta de los 16.000 millones de euros del Fondo de Gobierno Central? Algunas estimaciones hablan de que la cifra podría estar entre los 700 y los 1.000 millones de euros hasta el momento ustedes han declarado que la Junta ha gastado 150 millones cifra a la que habrá que sumar las ayudas por ejemplo de los ERTE el saldo entre lo gastado y lo recibido es positivo para Castilla y León ¿tienen previsto el destino del sobrante que podría darse? Bueno yo creo que este es un cálculo positivo primero porque primero tenemos que agradecer al Gobierno la dotación del fondo eso queremos dejarlo claro y que se haya atendido además en gran parte a nuestros criterios de reparto queríamos que el fondo sanitario debía de repartirse de acuerdo al impacto de la crisis y en esto seríamos desleales o desagradecidos no somos ninguna de las dos cosas si no agradeciésemos que se haya atendido a esos criterios ahora sobre si esto va a ser suficiente o no yo creo que que están bien hechas las cuentas llegamos a gastar 150 millones no han pasado dos meses los años tienen 12 me temo muy mucho que no se va a cubrir ni de lejos las necesidades de gasto que va a producir esta crisis yo quiero recordarles que el año no se acaba la semana que viene que desgraciadamente es previsible que tengamos otro brote pasado otoño si no tomamos las medidas adecuadas que se va a producir una pérdida de ingresos acorde a la pérdida de porcentaje de PIB y que todo eso hace suponer que las necesidades financieras de la comunidad no se vean resueltas solamente con este fondo que insisto que insisto es un fondo que agradecemos pero pedimos y apoyamos al gobierno en su petición a la comunidad europea que se relajen las exigencias de deuda y que se relajen también en esta comunidad y que el fondo que llegue de la comunidad europea llegue también a las comunidades autónomas en la proporción adecuada por tanto agradecimiento sí que vaya a ser suficiente mucho nos tememos que no rubén fariñas león noticias si prevalece el criterio estatal y se mantiene la unidad provincial para pasar a la fase 1 baraja la junta de castilla y león alguna medida restrictiva de tipo adicional en qué podrían consistir esas medidas si resultara factible su implantación no barajamos de momento ese escenario porque creemos que el decreto lo deja claro y que ayer quedó claro que el marco provincial no era el único marco y que estábamos en un escenario de co-gobierno y en ese escenario de co-gobierno nosotros no no contemplamos ese escenario pero es más he de decirles que en la última conferencia interterritorial de sanidad en el último consejo se le pidió expresamente por parte de la consejera en presencia de mía y del resto del equipo de la desescalada que no se fuera más allá de lo que proponía la junta y el ministro dio su consentimiento y su aprobación por eso no contemplamos ese escenario Sergio García Soria Noticias ¿considera que los ciudadanos valoran y comparten la prudencia de Castilla y León en la desescalada en comparación con otras comunidades autónomas o que no entienden por qué ellos deben seguir confinados y otros no? ¿le importa lo que piensen los ciudadanos y la presión popular en este aspecto? Bueno he de decirle que yo creo que los ciudadanos valoran nuestra gestión en este respecto pero también he de decirle una cosa no es que no me preocupe claro que me preocupa yo soy portavoz de un gobierno autonómico y me preocupa lo que piensan nuestros ciudadanos pero lo que más me preocupa es que esta curva no vuelva a crecer lo que más me preocupa es que podamos decir cuando esto haya pasado lo mismo que podemos decir ahora que esto ha sido una desgracia pero que aquí a diferencia de otras comunidades pues hemos conseguido disminuir la mortalidad en 10 12 13 15 personas diarias cada día cada día que ha pasado en esta crisis cada día han muerto 10 15 personas menos que en otros sitios yo no sé si tiene que ver con nuestra gestión pero sí que sé que eso es lo que me preocupa me preocupan las personas con nombres y apellidos esas personas de las que no hemos vivido el duelo esas personas de las que están en los ataúdes de una portada de un periódico que ha sido muy polémica que eran personas si nosotros conseguimos que haya 200 300 400 500 600 1000 2000 personas que conserven la vida perderemos las elecciones con mucho gusto Sonia Díaz Europa Press Carmen Calvo ha señalado que seguramente se necesitará una nueva ampliación del estado de alarma más allá del 24 de mayo ¿Cómo vería nuevas prórrogas? ¿Las ve necesarias ante la situación actual? Pues vamos a ver cómo evoluciona la situación nosotros creemos que el estado de alarma tiene unas ventajas tiene unos inconvenientes como son la restricción de derechos pero le insisto hay una cosa que es esencial en este momento que es ver si el estado de alarma cumple su objetivo y eso lo vamos a ver en 72 horas porque el estado de alarma insisto nosotros lo hemos pedido para que se tomen decisiones si no se toman decisiones si es todo igual no tendrá mucho sentido mantener el estado de alarma nosotros pedimos el estado de alarma para tomar decisiones segmentadas geográficamente por incidencia por gravedad hemos enseñado el mapa si las decisiones son para todos igual no necesitaremos el estado de alarma Eugenio de Ávila al día de Zamora aunque la mayoría de la comunidad siga en fase cero ¿van a pedir algún cambio en las medidas como permitir un cambio en los horarios de paseos la distancia de un kilómetro o que pequeños grupos de vecinos puedan caminar por caminos rurales? Bueno es evidente que no es lo mismo una situación que otra y que la situación es en el mundo rural y nosotros hemos tenido especial cuidado en ello no se deben de tratar de la misma manera que en el mundo urbano vamos a esperar a ver si se atiende a nuestra petición principal que es la segmentación por zonas de salud si es así naturalmente nosotros intentaremos avanzar siempre dando no favoreciendo a nadie sino actuando con lógica voy a intentar que la gente entienda por qué utilizamos un criterio en un sitio y no en otro no es lo mismo que un señor tosa a la puerta de su casa en un pueblo de 800 habitantes y manche la manilla que otro lo haga en un ascensor de una torre de 40 pisos para la que entran 2.000 personas no podemos tratar a todo el mundo igual tenemos que tener criterios diferentes nosotros entendemos las necesidades de la ciudadanía pero también lo que queremos transmitir y a riesgo de ser pesados es que tenemos que actuar con criterios con criterios científicos y que hay gente que entiende que la política consiste únicamente en intentar ser el más popular yo creo que la política consiste en intentar ser el más responsable y eso es en lo que nosotros estamos Ricardo García Ureta al Mundo de Burgos ¿cómo valora la cesión de Pedro Sánchez al PNV sobre Treviño? ¿no cree que el gobierno central está pagando con deslealtad la lealtad institucional de Castilla y León? ¿considera que se trata del habitual movimiento del PNV sobre Treviño en periodo electoral o teme que sea su asalto definitivo sobre el enclave aprovechando que logra todo lo que pide del gobierno de Sánchez? No voy a entrar a valorar ni hacerle la campaña electoral al PNV ni a nadie yo sobre el condado de Treviño solo tengo que decir una cosa a nosotros nos preocupan la salud y los resultados de salud de los habitantes del condado de Treviño tanto como de cualquier otra de las zonas básicas de salud de nuestra comunidad y yo creo que eso es lo que debería de preocuparles a todos al gobierno al gobierno vasco a todos los partidos y en este mapa que voy a volver a enseñar hay dos provincias que están juntas que sufrieron la misma crisis el mismo foco que esto es Álava y esto es Burgos y este pequeño enclave es Treviño la mortalidad en Álava por 100.000 habitantes dobla a la de Burgos eso es lo que a mí me preocupa nada más Isabel Jimeno ABC ¿qué haría la Junta de Castilla y León si finalmente el Ministerio decide que pasen a fase 1 en la comunidad más zonas o incluso provincias enteras más allá de las 26 zonas propuestas? Insisto que no contemplamos ese escenario porque el compromiso del Ministerio es no ir más allá de nuestra solicitud Visitación Andrés Agencia ICAL Ciudadanos y usted han apoyado sin reservas la nueva prórroga del estado de alarma mientras que el PP ha marcado distancia con la abstención ¿puede crear alguna tensión esas posiciones entre ambos socios de gobierno de Castilla y León? y me gustaría saber si han abordado en el Consejo el caso de Treviño y cuál es su posición Bueno sobre el caso de Treviño acabo de decirle cuál es nuestra posición y cuál es nuestra preocupación toda la Junta tiene el mismo sentir el territorio de Treviño es un territorio que para nosotros es de máxima preocupación como todos ellos y vamos a tratarlos con los mismos criterios porque lo que importa insisto es que en Treviño como en cualquier otro sitio tengamos la menor tasa de mortalidad posible sobre el asunto de las disensiones tantas veces he contestado ya esta pregunta no voy a decirles que estoy a dos pasos a afiliarme al PP pero si me siguen insistiendo igual algún día lo consiguen nosotros tenemos un gobierno del que he de decir y hoy lo hemos dicho estamos muy orgullosos de su solidaridad es un gobierno que ha puesto en esta crisis por delante de cualquier otra consideración el interés y la salud de los ciudadanos no puedo estar más orgulloso de lo que estoy del funcionamiento del gobierno habremos tenido errores problemas hay muchas cosas que hemos dicho que teníamos que mejorar pero hay una cosa que nunca ha estado sobre la mesa yo no lo he oído a ningún miembro del gobierno decir oye vamos a hacer esto porque políticamente nos fríen no lo ha dicho nunca ni hoy ni mañana y mientras esto sea así este gobierno es más sólido que nunca Arturo Posada el norte de Castilla ha existido diferencia de criterios entre los consejeros a la hora de proponer solo a 26 zonas básicas de salud para que cambien de fase el día 11 entienden todos los miembros del gobierno autonómico que debe seguir primando la cautela sanitaria sobre otros criterios como la reactivación económica como valora el papel de ciudadanos en la comunidad de Madrid donde su partido propone todo lo contrario que en Castilla y León aboga por cambiar de fase y el vicepresidente Aguado dice que sería incomprensible que el gobierno no les dejase hacerlo no ha habido diferencia de criterio todos seguimos pensando que lo que prima es la salud sobre la actuación del gobierno de Madrid no voy a ir más allá de lo que ha ido pero el mapa lo han visto todos los ciudadanos y he de decir una cosa lo dije ayer se lo dije a él en ningún caso en ningún caso mi partido está por encima de la salud y la vida de la gente en ningún caso Belén Hernández La Gaceta de Salamanca Castilla y León no ha pedido el paso a la fase 1 sin embargo comunidades como Madrid insisten en esto que se encuentran en una situación epidemiológica muy similar si lo han hecho ¿por qué prefiere la Junta mantenerse con las restricciones actuales que no permiten moverse más de un kilómetro a los ciudadanos y se producen concentraciones de gente paseando en los mismos puntos de las ciudades Castilla y León se quedará atrás en el despegue económico respecto a todas las comunidades que tienen también muchos casos de COVID ¿cree que es aconsejable? Si no lo creyera no lo propondríamos pero me gustaría que alguien hiciese este ejercicio ejercicio si después de ver estas curvas que hemos enseñado y estas tasas de letalidad si volvemos a repetir una curva así no solo nos vamos a llevar por delante la vida de mucha gente no solo estamos jugando a la ruleta rusa con la vida de las personas estamos jugando a la ruleta rusa con el futuro de este país este país vive fundamentalmente del turismo y de su prestigio si este país vuelve a verse a una situación de obligar al confinamiento a todo el país por una decisión apresurada no solo que ya sería suficiente que ya sería suficiente habríamos puesto en riesgo la vida de las personas sino el futuro y el prestigio económico de este país Silvia García Noticias Castilla y León después de que el Congreso aprobara ayer una nueva prórroga del estado de alarma ¿existe ahora una posición unificada en el gobierno regional sobre la conveniencia o no de una nueva prórroga? Insisto que estamos pendientes un poco de lo que ocurra a lo largo de estos próximos días este fin de semana el estado de alarma solo tiene un sentido que es darle al estado una herramienta capaz para tomar decisiones si el estado no las toma no tiene ningún sentido que restrinjamos los derechos de los ciudadanos para que el estado delegue en las comunidades autónomas la toma de decisiones para ese viaje no necesitábamos alforjas Ángel Benito tribuna universitaria ayer dijo la consejera que una ciudad debía cumplir los mismos requisitos que una zona de salud para salir del desconfinamiento por lo que eso haría que se demorara en la eternidad que pasaran de una fase a otra ¿tienen una alternativa al desconfinamiento urbano más real que rastrear una población de 144.000 habitantes? Sí, como ya le he dicho hemos contestado con anterioridad nosotros en esta fase solo contemplamos las zonas que tienen cero casos en los últimos 7-14 días entendemos que si la respuesta es buena si conseguimos contener estas curvas y vemos que no se produce un rebrote podremos flexibilizar nuestra estrategia e iremos a una estrategia de incidencia acumulada en los últimos 14 días con unas cifras que nos den un cierto grado de seguridad pero el asunto es que con 900 casos diarios que tenemos hoy hacer la trazabilidad de 900 personas PCR a esas 900 personas y trazarles si son positivos todos los contactos ni nosotros ni nadie ni nosotros ni nadie Cristina Ortiz el correo un buen número de mirandeses se desplaza a diario a Vitoria por motivos laborales y a partir de lunes va a estar en fase 1 y por tanto con más movilidad ¿van a pedir alguna medida de vigilancia extra en esas zonas limítrofes? La misma pregunta que la referida a Madrid en fase 1 no hay más movilidad interprovincial que la que ya hay ya existe una movilidad por razones de trabajo y vamos a pedirle al gobierno que sea exigente en el control de la movilidad Perdón vamos ahora con las preguntas dirigidas a la consejera de Sanidad Gadea Gutiérrez diario de Burgos ¿con cuántos profesionales se va a reforzar la atención primaria en Burgos durante la desescalada y el servicio territorial de epidemiología tendrá más personal y qué papel asumirá en este proceso? Bueno es evidente antes cuando le preguntaban al vicepresidente sobre lo que habíamos gastado y lo que nos quedaba pues hay mucho que hacer en Castilla y León y yo creo que hay mucho que hacer en España y una de de las cosas que tenemos que hacer es revisar la salud pública y revisar la atención primaria en su aspecto más comunitario y por lo tanto gran parte de lo que vamos a hacer la vigilancia epidemiológica en la fase desescalada la vamos a coordinar entre atención primaria y la vamos a coordinar con epidemiología pero parte de los fondos que vamos a destinar va a ser para que el desarrollo de la salud comunitaria en atención primaria y de la salud pública se refuerce para que esto no nos vuelva a pasar y cuando digo esto también me refiero a también el esfuerzo en emergencias del esfuerzo en la atención hospitalaria para estar muy preparados con relación a estos temas vamos a intentar evaluar si tenemos que reforzar las estructuras de los servicios territoriales pero bueno le he de comentar que Burgos es probablemente el servicio territorial que es el único que tiene tres epidemiólogos entonces en este sentido está mejor posicionado que el resto pero eso no quiere decir que ayudemos también a este servicio en esta vigilancia vamos a nombrar a responsables en atención primaria en cada uno de los centros de salud a un responsable de vigilancia epidemiológica y en aquellos sitios donde no se puede hacer las labores de detección rápida realización de PCR identificación del caso identificación de los contactos y todas las encuestas epidemiológicas evidentemente para ese trabajo se va a reforzar en aquellos centros en los que por incidencia de casos o por tamaño en la zona básica de salud o por número de población que tengan que seguir evidentemente se va a hacer ese refuerzo pero eso se tiene que ir viendo a medida que vayamos evolucionando de momento es el fijar una persona en atención primaria para la vigilancia epidemiológica ver el refuerzo que necesitamos hacer de epidemiólogos en los diferentes servicios territoriales y a partir de ese momento cuando ya estemos en esa fase que es la fase de contención ahí reforzar la atención primaria y la salud pública para que evidentemente los objetivos de salud pública los podamos conseguir Leticia Sánchez Castilla y León Televisión sigue el ministerio sin facilitar umbrales para los criterios epidemiológicos de la desescalada si es así ¿cuáles va a utilizar Castilla y León para el control? Bueno a pesar de las reiteradas peticiones que hemos hecho en reiterados consejos interterritoriales tanto directamente yo como desde el grupo de desescalada no se nos han comunicado los umbrales epidemiológicos entonces he de decir y ya lo he comentado varias veces que a mí me cuesta mucho hacer planificación sanitaria si no tengo indicadores cuantitativos con criterios con indicadores y con umbrales si no tengo además indicadores cualitativos y no tengo además la búsqueda de consenso pero no todo es búsqueda de consenso por razones cualitativas que no sabemos cuáles son sino que tenemos que tener claro todas y cada una de las comunidades autónomas que mínimo común denominado se nos pide desde un punto de vista epidemiológico y sanitario para poder hacer cualquiera de las fases en las que estamos por lo tanto no tenemos todavía los umbrales nuestro umbral desde luego son los que hemos fijado que no haya casos en los últimos días al menos en la semana en la semana anterior tenemos criterios sanitarios de organización de nuestros equipos de atención primaria número de PCR tiempo en el que se detecta el caso y se hace la PCR esos indicadores son nuestros indicadores que esta tarde los propondremos porque son los indicadores que nos parece importante conocer tenemos que conocer los criterios tenemos que conocer los indicadores y tenemos que conocer los umbrales a partir de cuando una zona puede ser fase 1 o no no solamente es decir que puede salir sino cuáles son estos criterios que son básicos para tomar las decisiones Paula de la Fuente la voz de Medina y Comarca usted ayer hacía referencia a Medina del Campo como un municipio que prevé reabrir su mercadillo el domingo que diferencia a esta localidad de otras como Tordesillas que celebró su mercadillo el martes o Iscar que emitió un bando por el que ayer mismo se iba a llevar a cabo dicha apertura el alcalde de Medina asegura que únicamente se permitirá que 18 vendedores dedicados a comerciar con alimentos de primera necesidad así como alimentación en general serán los que reabran el domingo absteniéndose de dicha apertura aquellos otros 162 que comercializan con otros productos como ropa ¿estarían aún así como dijo ayer incumpliendo la normativa? Vamos a ver según la norma los mercadillos los mercadillos generales es decir no los mercadillos de comida sino los mercadillos generales no pueden abrir hasta la fase 1 los lugares a los que usted hace referencia como Iscar Tordesillas no están en fase 1 con lo cual no se pueden abrir los mercadillos pero es que hay algo que dice el boletín oficial del estado del 3 de marzo en la orden de 386 en la que se tiene que comunicar a la autoridad sanitaria la apertura es decir que Medina del Campo lo hizo y nosotros le pudimos explicar que no están en la fase 1 pero de Iscaro y del otro municipio que me decían era Iscaro y Tordesillas no tenemos comunicación es competencia los municipios los municipios tienen que hacer esa vigilancia y desde luego tienen que decírselo a la autoridad sanitaria porque evidentemente no se puede hacer el tema de que sean mercadillos y sea de alimentación pues eso lo tienen que especificar bien claramente para que se valore si eso se puede hacer o no se puede hacer pero desde luego los mercadillos generales con venta de todo tipo de cosas eso de momento no se puede hacer hasta que no se esté en fase 1 César García Salamanca al día nos pueden facilitar datos si es posible de Salamanca sino de Castilla y León sobre el número de contagiados menores es cierto que en las últimas fechas se están detectando casos en niños ¿qué mensaje puede mandar a las familias? pues yo creo que me puedo cansar de decir lo mismo todas y cada una de las veces pero aseguro que no lo voy a hacer es decir que no me voy a cansar prudencia yo recomiendo a las familias que sean muy prudentes que intenten cumplir bien las normas ha habido 498 casos en Salamanca de 0 a 9 años y 299 de 10 a 19 años los datos de ayer los tienen todos en el portal de la Junta de Castilla y León en la pestaña donde pone atención primaria si vemos la evolución de los niños del 29 de abril al 7 de mayo pues vemos que teníamos 4.175 niños en Castilla y León y ahora tenemos 4.461 niños en Castilla y León en la franja de edad que usted me comenta y Salamanca 669 inicialmente y ahora 801 el coronavirus está circulando la enfermedad está entre nosotros y afecta a todos y también por supuesto afecta a los niños María Rosado Agencia F ¿Cómo se va a garantizar que no haya circulación de personas a las áreas de salud que salgan el lunes a la fase 1? ¿Cree que los ciudadanos conocen los límites de sus zonas de salud? Hombre, yo creo que lo ha dicho muchas veces nuestro portavoz vamos a ver en la propuesta de esa escalada que se ha enviado al ministerio una de las cosas que nosotros hemos hecho y además de una manera muy exhaustiva son las vías de comunicación de cada una de las zonas y evidentemente si se aceptan o no las propuestas esta noche que nosotros vamos a hacer pues evidentemente hay que estar en comunicación con la delegación del gobierno con los alcaldes y las diputaciones para que colaboren en este aspecto con nosotros porque evidentemente la movilidad hay que vigilarla Sonia Díaz Europa Press tienen ya fecha antes creo que lo ha comentado el portavoz no obstante le planteo la pregunta tienen ya fecha para la reunión bilateral con el ministerio para abordar los criterios de la desescalada propuestos por Castilla y León yo también lo he dicho en mi primera parte hoy hoy a las 21.15 tenemos citas y no se nos retrasa pero nosotros no tenemos ningún problema en acudir a estas citas a la hora que sea la cita que tenemos hoy en principio era a las 7.30 pero se ha trasladado a las 21.15 Aurelio Martín el día de Segovia teniendo en cuenta que el área de salud de Sacramenia en Segovia figura en verde la van a sumar a la lista de las que pueden pasar a la fase 1 este lunes Vamos a ver la propuesta ya está enviada es decir la propuesta está enviada con las 26 entre las 26 con las 26 zonas que hemos dicho antes lo que sí que vamos a pedir es flexibilidad es decir que de alguna manera podamos de manera ágil ir incorporando propuestas de manera que no tengamos que esperar muchos días sino en la medida que se vayan cumpliendo los requisitos y los criterios epidemiológicos y sanitarios podamos ir incorporando más zonas Cristina Centeno la nueva crónica ayer comentó que se reuniría con los gerentes para abordar el plan de desescalada en los hospitales ¿qué criterios se van a seguir en los de la provincia de León? ¿cuándo sabremos si el gobierno acepta la propuesta de la Junta sobre la desescalada por zonas de salud? Bueno, vamos a ver la reunión de los gerentes es hoy por la tarde no sé si ayer me confundí a decirlo tengo a las cuatro y media una reunión con los gerentes de atención primaria con todos los gerentes de atención primaria y asistencia sanitaria y con hospitales y emergencias a las seis y media el objetivo principal de nuestro plan de desescalada es dar una cobertura asistencial a todas las necesidades de salud de la población de Castilla y León optimizando todos nuestros recursos asistenciales y controlando la extensión de la infección COVID es decir tenemos que trabajar en paralelo con estos dos escenarios los objetivos específicos son reducir de forma escalonada las medidas de restricción asistencial continuar con las medidas de prevención asistencia y control de pacientes y restablecer de forma progresiva la asistencia habitual en los diferentes niveles y servicios asistenciales los hospitales de León ahora están trabajando en cerrar sus planes en sus respectivos servicios y bueno en la reunión de esta tarde pues se lo comunicaremos en cuanto nosotros sepamos el resultado de la reunión que tengamos esta noche Pablo Lago El Mundo de Castilla y León si el Ministerio de Sanidad decidiese desescalar Zamora o Palencia tal y como está valorando en vista de su mejor situación epidemiológica y sanitaria además de las 26 zonas de salud que propone la Junta ¿ustedes estarían de acuerdo? ¿se opondrían? ¿cómo se explica que Castilla y León no pueda iniciar la desescalada en ninguna de sus provincias? ¿es más frágil el sistema sanitario de Castilla y León que el del resto de comunidades? y repito ni una sola provincia en la comunidad con más provincias ¿tienen al menos un pronóstico de cuándo podrá pasar a siguientes fases alguna provincia de las 9 de Castilla y León? Bueno yo creo que lo ha dicho claramente nuestro vicepresidente ha dicho bueno nosotros vamos a esperar a las 9 y cuarto pero es cierto que en varias reuniones y en concreto en una del Consejo Interterritorial nosotros les dijimos que le preguntamos directamente si iban a aceptar nuestras propuestas y si iban a hacer una propuesta superior a la que nosotros planteábamos y el ministro dijo tajantemente no entonces bueno pues nosotros creemos que se van a respetar nuestras nuestras peticiones desde luego como hemos dicho yo creo que se han estado atentos a las gráficas que ha mostrado nuestro vicepresidente o al plano en el que al mapa en el que se marca la letalidad pues evidentemente el problema que tenemos está ahí encima hemos declarado vuelvo a repetir esta mañana 950 casos más en Castilla y León nuestro sistema sanitario de Castilla y León no se ha demostrado ni ser más frágil todo lo contrario si nosotros vemos que es lo que ha pasado con la letalidad vemos lo que ha pasado con la mortalidad y nos comparamos con comunidades similares con el mismo impacto y la misma incidencia acumulada el impacto de muertos ha sido muchísimo menor con lo cual yo creo que tenemos un buen sistema sanitario y probablemente si la alarma hubiera saltado una semana antes pues probablemente nuestra fragilidad que lo ha sido porque evidentemente hemos tenido hemos tenido muertos pues probablemente hubiera sido menor desde luego si vamos a tener provincias nosotros seguimos diciendo lo mismo indicadores sanitarios e indicadores epidemiológicos queremos seguridad creemos y apostamos firmemente a que si esto somos todos concordantes a la hora de ser prudentes esperamos dos semanas probablemente tengamos mayor seguridad si no se produce ningún repunte pero ir a la fase cero ir a la fase más inicial no a la fase cero sino a la fase inicial en la que hemos tenido de tener que volver a decir la cuarentena social eso sería un fracaso de todos de todos como país de todos como comunidad autónoma eso yo creo que sería absolutamente terrible evidentemente nosotros estudiamos zona a zona evidentemente miramos que pasa en cada uno de los municipios y seremos los primeros absolutamente encantados de decir en un momento determinado esta provincia sale y sale entera estaremos encantados yo el día que venga aquí y diga cero casos de verdad será un día de celebración pero de momento hay que ser prudentes porque la prudencia el ser imprudentes el correr ahora demasiado nos puede llevar a que tengamos un verano absolutamente terrible entonces yo creo que lo decía esta mañana el vicepresidente preferimos llorar porque nos digan buf que tremendo os habéis sido os habéis pasado de frenada yo prefiero llorar mil veces por eso que se me eche en cara que somos demasiado prudentes y que estamos siendo lentos desde luego prefiero eso mil veces antes que me digan ojo hay muertos eso de verdad que es absolutamente insoportable para cada uno de nosotros y yo creo que tenemos que ser muy concordantes con lo que con lo que hacemos no son caprichos son datos son datos objetivos y desde luego son criterios y nosotros los tenemos y los vamos a aplicar no te puedo resistir sé que a la consejera no le gusta que haga esto pero no, no, no pero me parece bien bueno, no voy a cuestionar es decir que no sé cuáles son las fuentes del ministerio que dicen que se está barajando estas opciones espero que sean mejores fuentes que en otras ocasiones pero lo que sí que tengo que decir es se ha dicho una cosa sobre el sistema sanitario Castilla y León en el cual yo pertenezco por oficio que no puedo dejar pasar mire la fortaleza del sistema sanitario se demuestra con varios datos primero las tasas de letalidad las tasas de letalidad de nuestros hospitales son muy inferiores en segundo cómo se ha comportado el nivel de ocupación que hemos tenido en algún momento enfermos que han estado 48 horas en una silla o sin poder ingresar esto no ha ocurrido en ningún momento en el sistema sanitario Castilla y León ni en el peor de los momentos el tercero cómo hemos medido que para nosotros y lo ha dicho antes la consejera no podemos presumir de una cosa que no es un éxito que es un fracaso que es el número de contagios de nuestro personal sanitario es mucho más alto de lo que nos hubiera gustado pero está entre las tres comunidades con menor tasa de infección de subsanitarios entre las tres comunidades con menor tasa de infección de subsanitarios está publicado aquí como decimos nosotros el Instituto Carlos III lo publica aquí desgraciadamente no publica los números no sé por qué razón y desgraciadamente no publica el porcentaje de casos en Cataluña entre sanitarios tampoco sabemos por qué pero cómo ha resuelto nuestro sistema sanitario los casos que le han llegado cuál ha sido su tasa de letalidad cómo ha resuelto su ocupación cómo ha resuelto una crisis tan dura como esta se puede comparar con provecho con cualquiera de las comunidades autónomas que han sufrido la crisis en la intensidad en la que hemos sufrido a nosotros y cualquiera puede ir a ver las tasas de letalidad por 100.000 habitantes de la comunidad autónoma de Madrid de Castilla-La Mancha a La Rioja y las nuestras puede mirarlo porque están publicadas por lo tanto de ninguna de las maneras toleraré como portavoz de la Junta ni como médico de este sistema de salud que se cuestione la fortaleza del sistema el sistema se ha comportado de una manera ejemplar sus profesionales se han comportado de una manera ejemplar ejemplar y no vamos a tolerar que se cuestione ni su eficacia ni su trabajo seguimos Diego Fernández Infobierzo.com Ponferrada quinta ciudad en población en Castilla y León tiene desde hace días 18 enfermos COVID ingresados y ya solo cuatro pacientes en UCI en un hospital con 125.000 tarjetas sanitarias adscritas siendo la única comarca comunidad territorial y administrativa reconocida en el estatuto no se contempla la desescalada y pasar a la fase 1 respetando esta unidad geográfica y si me permite ¿cómo de cerca está el Bierzo para pasar a la fase 1? ¿No es una entelequia pensar en acumular en estas ciudades varios días con cero ingresos para avanzar siquiera a la fase 1? Bueno, vamos a ver los datos que dice inicialmente de los ingresos de ocupación de UCI efectivamente están bajando eso quiere decir que los criterios de sistema sanitario van siendo buenos pero tenemos que tener en cuenta los criterios epidemiológicos nuestras propuestas podrían llevar por supuesto si cumplimos los criterios epidemiológicos de número de casos efectivamente el Bierzo podrá ser desescalado antes que toda la provincia de León o que otras provincias esto es lo bueno de nuestro sistema esto es lo bueno de no ser una provincia entera esto es lo bueno de identificar zonas pero también es lo bueno de tener criterios y los criterios como he dicho ya muchas veces son epidemiológicas y sanitarias y este plan de desescalado nos va a permitir hacer esto esto es una es una ventaja porque yo creo que el Bierzo está teniendo buenos datos y que si esto sigue así pues evidentemente el Bierzo será propuesta como zona entera para desescalar pero si se cumplen los datos epidemiológicos de verdad que es muy importante y que no tenemos que minimizar que tenemos más de 900 casos hoy que está el coronavirus circulando que no podemos relajar las medidas que tenemos que ser cautos y prudentes para no volver otra vez a una situación terrible que el coronavirus es muy contagioso y no entiende de provincias en todo caso entiende de zonas porque si en la zona básica de salud lo detectamos rápidamente podemos trabajar en esa zona básica de salud siempre es mucho más fácil controlar un territorio más pequeño que un territorio más grande entonces y esto vamos a ir avanzando estoy segura que vamos a ir avanzando en estos días pero también estoy segura que si hacemos las cosas bien y las cosas bien siguen siendo las mismas de siempre la distancia social tener cuidado el respeto de los horarios porque si no pues volveremos otra vez a la casilla de salida y entonces ni el Bierzo ni León ni ninguna zona de Castilla y León podrá ir avanzando Silvia García Noticias Castilla y León ¿Con qué periodicidad se incorporarán nuevas zonas básicas de salud sin nuevos contagios para que vayan pasando a fase 1? ¿Ha establecido el ministerio alguna periodicidad para su autorización? Vamos a ver tres cosas lo primero el ministerio establece que para pasar de fase tiene que pasar al menos 15 días segundo yo he dicho antes que a nosotros le íbamos a proponer que hubiera que hubiera una flexibilización es decir a medida que nosotros vayamos teniendo más zonas nosotros queremos proponer y desde luego como mínimo lo vamos a tener todos los días pero yo entiendo que a lo mejor todos los días no nos lo permiten pero que al menos podamos hacer propuestas semanales para nosotros sería estupendo y desde luego yo vuelvo a decir lo que digo siempre pues prudencia es decir necesitamos ser muy prudentes para ir haciéndolo pero que lo podemos ir haciendo con nuestros criterios y yo creo que con mucha seguridad y desde luego con garantías esto es muy importante que lo podamos hacer con garantías es muy importante pero nos estamos jugando la salud entonces no por querer correr y tener muchas prisas pues nos manden a la casilla de entrada y sin embargo si somos prudentes pues a lo mejor en 15 días en 3 semanas pues estamos gozando de las cosas que nos apetecen a todos no perdamos ese horizonte lo podemos conseguir lo podemos conseguir no tenemos que perder ni las ganas ni las fuerzas yo entiendo que tantos días más de 50 días de confinamiento es muy duro pero también entiendo que es un poquito más lo que necesitamos y con ese poquito más que podamos hacerlo bien seguro que conseguimos y si queremos correr pues vamos a volver otra vez a una fase terrible y le daremos la razón al director de la Organización Mundial de la Salud si no lo hacemos en cuanto a que ojo que hay mucho riesgo Jorge Alonso Agencia ICAL ¿Qué planificación de la asistencia sanitaria maneja su departamento para las 26 zonas básicas de salud que han propuesto pasar de fase el próximo lunes? ¿Podría precisarnos si en ella se recuperará la atención presencial en centros de salud? Por sus características los consultorios serán las últimas instalaciones en abril en abril perdón en estas zonas los T rápidos se harán de forma más intensa que en otros puntos de la comunidad que se mantienen en fase cero? Bueno vamos a ver aunque no se hayan diagnosticado casos es muy importante que tanto profesionales como pacientes sigamos manteniendo todas las medidas de seguridad con respecto a los equipos de protección a la distancia de seguridad a la desinfección de material y instalaciones entonces en los centros igual que en los hospitales vamos a mantener dos circuitos el circuito COVID y el circuito no COVID porque eso es importante mientras el coronavirus esté circulando entre nosotros eso es importante que lo hagamos en todos los centros la actividad se va a ir recuperando progresivamente pero evidentemente en los centros de salud tenemos que incorporar una actividad nueva que es la vigilancia epidemiológica seguiremos trabajando con la valoración de los profesionales a través de las consultas telefónicas la consulta telefónica yo creo que ha llegado para quedarse y la consulta telefónica puede ser perfectamente un filtro ante la consulta presencial yo tengo un problema se lo comunico al médico y el médico y yo decidimos en qué momento si se necesita presencial en qué momento voy a ser visto y dónde voy a ser visto y eso lo tenemos que seguir haciendo en cuanto a que los consultorios serán los últimos en abril bueno pues tienen que entender que mientras tengamos que hacer circuitos covid y no covid los consultorios locales no podrán ser abiertos como estaban abiertos antes porque tenemos que seguir hablando de estructuras que nos permitan hacer esta estrategia y en cuanto a que todos los la última pregunta era los test rápidos se van a hacer de forma intensa en todos los sitios y desde luego en los que están en zona verde se tienen que hacer vigilancia epidemiológica y de forma intensa detectando casos lo más rápidamente posible Cristina Ortiz el correo se va a reforzar atención primaria en los centros de salud y si es así con cuántos profesionales y de qué categorías a cuántas personas de Miranda se ha llamado para el estudio serológico bueno empiezo por la última 56 personas se han llamado para el estudio seroprevalencia a Miranda nosotros en cuanto vamos a reforzar la atención primaria evidentemente sí vamos a reforzarla porque queremos que sea atención primaria y atención comunitaria nos parece importante eso y va a ser reforzada en todas las zonas básicas de salud y se va a reforzar también la salud pública porque consideramos esto no son palabras que yo dije al inicio en mi primera comparecencia son hechos y desde luego si no lo hiciéramos ahora con el aprendizaje que hemos tenido de una situación como COVID-19 pues esto sería bastante lamentable con lo cual atención primaria se va a reforzar el cómo va a depender porque los 247 zonas básicas de salud son muy diferentes unas y otras y tenemos que analizarlas una a una con nuestros gerentes de atención primaria y con nuestros coordinadores para intentar ver cómo lo organizamos pero desde luego esta función sí se va a hacer y con qué lo vamos a reforzar pues con médicos enfermería va a tener un papel absolutamente sustancial en el tema de la vigilancia y con TCAES también es decir que evidentemente con todos estos profesionales los vamos a a tener en cuenta y además decir que vamos a fidelizar a los residentes que acaban este año con ofertas de contratos que se les están ya haciendo en este en estos en estos momentos pues vamos a iniciar ahora un nuevo turno con las preguntas que han ido llegando durante la rueda de prensa Roberto Mayado Onda Cero las cárceles de Castilla y León son las que más positivos tienen entre su personal que está reclamando test ¿está previsto dotarles de estas pruebas en breve? Bueno sí porque en las instrucciones que hemos remitido a las gerencias se ha incluido a las instituciones penitenciarias tanto a los profesionales como para los internos y eso también estaba recogido en los protocolos del ministerio nos lo han pedido desde las instituciones penitenciarias saben ustedes que estas no están transferidas todavía pero evidentemente nosotros hemos considerado que es función nuestra y por lo tanto lo hemos hecho porque consideramos además que es una población vulnerable y es una población a la que a todos sus grupos y a los profesionales que trabajan ahí se les tiene que hacer este este abordaje y por lo tanto sí Juan Vicente Velasco Radio Arlanzón el martes varios integrantes del gobierno autonómico estuvieron haciendo gestiones con Ana Pastor y Adolfo Suárez representantes del PP en la mesa del Congreso de los Diputados para que no se incluyera la petición del PNV sobre la desescalada entre Viño el PP llegó a decir que lo habían conseguido tras este fracaso popular pregunto al señor Igea ¿ha recibido el gobierno de Castilla y León la llamada del senador autonómico Maroto solidarizándose con quienes le votaron haciéndole senador entre otros usted y diciendo que va a luchar por la legalidad constitucional en este tema? pregunto ¿los socialistas de Castilla y León habrán hecho lo mismo solidarizándose con el gobierno del que usted forma parte o solo critican cuando deberían cuando menos estar calladitos? Bueno en este respecto sí que quiero recordar que en aquel debate en las cortes de Castilla y León se dijeron muchas cosas entre otras varias cosas sobre Treviño hoy unos partidos se han votado en contra y otros a favor no tengo más que añadir Gadea Gutiérrez diario de Burgos también para el vicepresidente y portavoz ¿qué cifra de incidencia acumulada en 14 días se considerará toleable? tenemos que valorarlo vamos a ver primero cómo va esta semana insisto y vamos a ver cómo van las otras provincias si se abren o se abren con su cifra de incidencia acumulada pero en cualquier caso nuestra propuesta inicial es esta ya le he dicho que estamos dispuestos a reevaluarla no es que estamos dispuestos es nuestra obligación reevaluarla semana a semana como muy bien ha dicho la consejera nosotros vamos a proponer en esa reunión semanal avanzar de manera progresiva según vayan los resultados no daré una cifra en este momento hasta que no la hayamos consultado con el grupo de expertos pero en principio insisto si las cosas van bien si vemos que con esas cifras de incidencia las cosas van bien pues nosotros naturalmente somos los primeros en que queremos avanzar en la misma línea Rubén Fariñas león noticias la junta ha hablado de áreas de salud e incidencia cero de casos para avanzar en la fase y ahora mismo han hecho una referencia a municipios y una incidencia asumible de la enfermedad ¿se está aliviando el criterio inicial? no el criterio inicial es con el que vamos a comenzar es el mismo criterio que son zonas básicas casos cero en los últimos 7-14 días dijimos también desde el principio que no contemplaríamos zona básica de salud en el caso de los municipios urbanos por encima de 20.000 habitantes y que era razonable que se contemplase el municipio en su totalidad por la movilidad dentro del municipio y sobre las cifras pues reiterarme lo que ya he dicho veremos poco como van las cosas propondremos unas cifras de incidencia acumulada que nosotros entendamos que sean razonables Alejandro Sierra canal 54 para el vicepresidente y portavoz después del pacto con el PSOE a nivel nacional y el protagonismo absoluto de los consejeros de ciudadanos en esta pandemia algunos se preguntan para cuando tiene previsto el señor vicepresidente convertirse en presidente de la junta ayudado por el PSOE casi preferiría las de la televisión pero he de decirle que en esta crisis mire cuando uno se dedica a la política tiene una ilusión que ser útil a sus ciudadanos y yo creo que nosotros hemos sido útiles y este gobierno ha sido útil porque ha seguido la máxima ya saben que a mí me gusta mucho citar a Churchill que en política es mucho mejor ser útil que ser importante ninguno de sus miembros ni el presidente ni ninguno ha pretendido ser importante todos han pretendido ser útiles y este gobierno tiene el mejor presidente que podía tener una persona con capacidad de diálogo que escucha y que no ha pretendido ser importante sino que el gobierno fuera útil no puede tener mejor presidente que el que tiene Rafael Daniel el economista ¿cuánto dinero debería recibir Castilla y León del fondo no reembolsable y en base a qué criterios y qué le parecen las críticas de Sánchez a los regalos fiscales en algunas autonomías? Bueno yo creo que en esta crisis lo que importa es que salgamos en situación de igualdad nosotros en el asunto de los regalos fiscales ya hemos hablado muchas veces de ello no hay que confundir el incremento de la fiscalidad con el incremento de la recaudación y ya lo hemos explicado tantas veces que es difícil decirlo nosotros vamos a necesitar recaudación sí vamos a necesitar recaudación y vamos a procurar que esta comunidad tenga los ingresos suficientes para afrontar todos los gastos que tiene que afrontar la administración pública pero también vamos a procurar que los ingresos se incrementen mediante un incremento de la actividad y de la actividad económica si la política fiscal produce un retraimiento de la actividad y aumenta el número de parados y la fuga de empresas no será una buena política fiscal estamos hablando no estamos hablando de regalos no se trata de beneficiar o perjudicar a nadie se trata de que la economía salga de aquí lo más rápida y lo más reforzadamente posible en eso estamos y en eso seguiremos Álvaro Hernández cadena SER para la consejera ¿por qué no se ha incluido en el orden del día de la mesa sectorial de sanidad que se está celebrando ahora el debate sobre el complemento COVID para los sanitarios? bueno pues no está en la mesa sectorial de hoy porque se está negociando en mesa sectorial aparte porque se hace una mesa sectorial específica para este tema y seguimos trabajando con los sindicatos en sus diferentes propuestas y trabajando uniendo las propuestas y acercándolas Isabel Jimeno ABC han explicado con claridad su postura pero están insinuando al menos si no afirmando que el resto de comunidades y el gobierno se equivocan al proponer prácticamente un avance generalizado a la fase 1 ¿es así? ¿a ustedes les han presionado para ampliar su propuesta? y si es así ¿quién es? yo no estoy insinuando nada creo que he sido suficientemente claro es decir que si hay algo por lo que este portavoz creo que se caracteriza no es por decir las cosas en ellas naturalmente naturalmente que creemos que tratar a todas las provincias por igual independientemente de su tasa de incidencia independientemente de su mortalidad de su capacidad de trazar los casos de cómo tengan las UCI me parece un disparate no lo insinúo lo afirmo lo afirmo con total rotundidad ¿hemos recibido presiones? no insisto que nosotros atendemos y escuchamos a los representantes del diálogo social empresarios y entendemos sus necesidades y estamos completamente alineados con ellos y hemos pedido que se tomen medidas sobre los ERTE sobre las ayudas a las pequeñas y medianas empresas y estamos trabajando intensamente en eso pero pero hay un objetivo que está por encima de cualquier otro que es conseguir salir de aquí con el menor daño posible el menor daño posible es el menor daño económico y el menor número de muertos posible y de ahí no nos va a bajar nadie tenemos dos últimas preguntas la primera de ellas es para la consejera de Felipe Ramos el mundo de Valladolid la carrera en la que parecen haber entrado las comunidades por ver cuál es la primera en llegar a la fase 1 no es la demostración palpable de la irresponsabilidad que supone la existencia de 17 criterios diferentes de desescalada por el riesgo evidente de un repunte de casos para qué sirve el estado de alarma si cada comunidad va a fijar su propio criterio sin una unidad de acción y prácticamente hacer lo que le venga en gana bueno yo creo que he repetido varias veces que nosotros somos claros defensores de que en planificación sanitaria haya criterios que sean criterios objetivos que sean se puedan visualizar por todos que tengamos indicadores que sean mínimos comunes denominadores que tengamos estándares y saber cuál es el mínimo que tenemos que cumplir todos para pasar de fase el que esto no se haya hecho yo he reiterado en muchos consejos interterritoriales que no me parece bien porque no me parece que esto sea adecuado en un estado de alarma precisamente en un estado de alarma porque hay un mando único y para que el mando único pueda hacer bien las cosas tiene que tener criterios comunes a la hora al menos mínimos desde un punto de vista epidemiológico y sanitario para pedirnos a las diferentes comunidades autónomas esto tampoco pensé que lo diría nunca estoy completamente de acuerdo con Felipe Ramos Javier Frailes alamanca24horas.com también es la última y es para la consejera se nos está criticando mucho a periodistas y medios de comunicación por informar de los nuevos contagios diarios registrados por la junta en vez de apuntar solo los positivos por PCR aludiendo que estamos informando mal porque el resto son personas que ya han pasado la enfermedad puede confirmar la consejera si es cierto que el resto de nuevos contagios ofrecidos por su consejería sin ser PCR son pacientes que ya no tienen activo el virus vamos a ver yo creo que los medios que están informando de esta manera lo están haciendo bien es decir nosotros informamos de todo y de hecho lo tienen todo en la página de la junta de Castilla y León nosotros informamos de los casos nuevos y digo claramente cuáles son PCR ¿por qué? porque eso es como nos pide el ministerio que lo hagamos pero desde el primer momento a nosotros nos ha parecido importante saber cuál era la dimensión real de la enfermedad y la dimensión real de la enfermedad se ajusta probablemente más a los datos que damos en Medora ¿por qué se ajusta más? porque son sospechas de casos porque son casos leves porque son casos moderados casos graves es decir es un abanico mucho más global puede haber alguna pequeña sobreestimación pero también infraestimación con lo cual siempre hemos utilizado los dos criterios y además de dar la información por PCR damos por test y en esos test lo que tenemos es claramente diferenciados los que son por test cuando ese por test hay dudas de que pueda ser un activo se hace PCR y se borra de aquí y pasa a los datos de PCR por lo tanto sí se puede decir que unos son pasivos es decir enfermedad pasada y las PCR son nuevos casos pero nosotros siempre hemos querido ser muy transparentes con todos los datos de todo tipo porque nos parece que y además eso es una premisa que desde luego hemos tenido muy claro en el gobierno hemos tenido muy claro en transparencia y hemos tenido muy claro en la consejería de sanidad sin datos no sabemos qué foto tenemos y no sabemos yo no sé trabajar sin datos yo no sé qué tengo que hacer si no sé la realidad de lo que me tengo que enfrentar no sé no podría estar tomando la decisión de hacer una vigilancia en atención primaria si no sé qué es lo que está pasando en atención primaria qué casos están diagnosticando y qué casos nos están diciendo que tienen y sé que su papel tiene que ser fundamental ¿por qué lo estoy viendo? porque analizamos sus datos por lo tanto yo creo que los medios que lo están haciendo así los medios que miran el portal los medios que dan los datos oficiales los medios que diferencian estas cosas pues están dando una información que se acerca más a la realidad pues muchas gracias a los dos aquí terminamos muchísimas gracias cuídense por favor gracias